Ok, en el número 5 vamos a poner Versace de Flor de Bruno Mars En el número 4 vamos a poner La Estrategia de Cali del Dandy Que me gustó mucho el video, también me parece increíble En el número 3 vamos a poner Bailando Fue de Andy Rivera Para que la escuchen, se la disfruten En el número 2 El Farsante de Ozuna Me encanta, es el track favorito de Andy Y en el número 1 vamos a poner a mi señor padre A Johnny Rivera contra Espinoza Paz con su sencillo Como Una Pelota